¿Dónde está mi gente? Me fue a bocer la teltra ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí ¡Un, dos, tres, río! Francia, Colombia ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est como si, c'est como ça Ma chérito, la, 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 la